Hola, ¿qué tal? Como siempre empiezo mis vídeos preguntando cómo estáis, pero yo ya creo que ya la cosa va bien y que estamos todos vacunados, que estamos todos perfectamente, la cosa va para adelante. Se va viendo que estamos muy bien. Y también quiero daros las gracias porque tengo muchos suscriptores, cada vez tengo más suscriptores, cada vez estoy más contenta. Entonces todo esto, pues a mí me ayuda a volver a seguir más, a hacer más vídeos y a hacer más recetas. Me gusta mucho que me escribáis. He contestado a mucha gente que me ha escrito. Seguid escribiéndome, que yo voy a contestar a todos. Y si queréis alguna receta en especial, os lo digo de corazón, decídmelo que yo os la voy a hacer. ¿Vale? No os digo que si me la escribís hoy o mañana, pero que os la voy a hacer segurísimo, segurísimo. Bueno, pues hoy vamos a hacer un solomillo ibérico con salsa de cabrales. Una salsa de queso. Queso de cabrales. Se puede hacer con otros quesos, pero lo vamos a hacer con queso de cabrales, que es un poquito fuerte y es muy bueno. Solomillo ibérico. Mirad por aquí y vais a ver todo lo que tengo preparado para esta salsa. No es mucho. Veréis que no es tan difícil. Mirad. Aquí tenemos los dos solomillos. Vamos a hacer dos solomillos como para cuatro personas. Sabéis que siempre suelo hacer para cuatro personas. Esto hay que limpiarlo. ¿Vale? Ahora lo vamos a limpiar. Vamos a quitarle todo esto. Dos solomillos. Tenemos aquí el cuchillo preparado. Esto se va a limpiar. Se le quitamos la grasa y lo quitamos todo. Y lo preparamos aquí en este platito. Aquí tenemos cebollita picada muy, muy pequeña. ¿Vale? Aunque luego vamos a colar la salsa, pero muy pequeña para que se difumine mucho. Aquí tenemos 50 gramos de queso de cabrales. Son 50 gramos para cuatro personas. El queso de cabrales es muy fuerte. No se le echan mucho. Podemos hacerlo con roquefólo, podemos hacer con queso azul. Es más flojita la salsa, pero hoy lo vamos a hacer con queso de cabrales que es muy bueno. Tenemos un poquito de sal, pimienta blanca, vino blanco, muy poquito, como veis, para una reducción. Coñac. El vino blanco es el que vosotros queráis. Coñac es el que vosotros queráis. Esto está claro. Y la nata lo mismo. Un vasito de nata. ¿Veis? Lleva muy poquitos ingredientes. Nata. Nata para cocinar. Nunca compréis nata para montar para la cocina. Y aceite de oliva virgen. El olor de nuestra tierra. Intentamos siempre comprar los productos de nuestra tierra. Aquí donde yo vivo en la tarde, el queso de cabrales es muy común. ¿Vale? Es una cosa que se usa muchísimo. Bueno, pues vamos a empezar limpiando los solomillos. Es lo primero que tenemos que hacer. ¿Vale? Bueno, pues me dejáis limpiando los solomillos. Y ahora seguimos. Bueno. Yo sigo hablando. Yo ahora estoy grabando. He cambiado el cámara por pinche. Yo tengo una suerte. No os podéis imaginar la suerte que tengo. Tengo un cámara, un montador, un pinche, un ayudante de cocina. Todo de todo. Bueno, pues ahora fuera broma aparte, pues vamos a limpiar el solomillo. Hay que quitarle toda la grasa. ¿Vale? Y hay que quitarle esos nervios que tiene que si no, cuando hagamos el solomillo lo que hace es que se encoge todo. Entonces hay que quitárselo. Yo suelo usar mucho el solomillo ibérico porque me gusta mucho. Pero vamos a ver. Os voy a decir una cosa. Esta salsa, lo mismo, lo podéis usar con un solomillo de ternera. Con un entrecote angulo. La salsa es que es espectacular. Ya la veréis. Y la probaréis. Vamos, si me hacéis caso, la vais a probar. Para que veáis cómo está. Y la podemos usar con cualquier carne. Vamos, a ver, no la podemos... Se puede usar con cualquier carne. No se suele usar con pollo, con conejo, pero se suele usar con cerdos, con ternera. ¿Vale? Le va muy, muy bien. Un buen solomillo de ternera, un murangus de ternera, un entrecote. Le va perfecto. Y a los solomillos le va perfecto. Entonces, bueno, vais viendo cómo se va limpiando. Es muy fácil de limpiar. Lo que tenéis que tener es un cuchillito. Como estáis viendo, que está un poquito afilado. Que esté bien afiladito. Los cuchillos que tenéis siempre bien afiladitos. Y tenéis mucho cuidado con ellos. Que no os cortéis. Pero vamos, que sabéis, no los maneja bien. Míralo, ¿veis? Sale sola. Esa piel, es como una piel. Que esa piel no nos vale para nada. ¿Vale? Eso no nos vale para nada. Vamos a limpiar los dos. Y vamos a hacer una ración para cuatro personas. Esto es un vídeo muy facilito. Hombre, también es un vídeo muy facilito. Pero también yo compriendo que donde hay niños, el queso cabral no lo van a comer. Pero, por ejemplo, una reunión de amigos. Yo siempre digo un aniversario. Yo siempre os hago comidita. Porque para hacer un potajito de lentejo y unos garbanzos también os lo he subido, ¿no? Porque os subo recetitas que os puedan servir para... Bueno, pues para saliros de dudas aquel día, que me vienen mis amigos, no sé qué les voy a poner. Pues mirad, uno solo mío, en un momento lo limpiáis, en un momento le damos vuelta y vuelta a la santa y hace una salsa y queda espectacular. Y después de guarnición, yo le voy a poner unas papas fritas. Después lo vais a ver. Bueno, esto ya está medio limpio, ¿no? Ya está limpio entero. A ver. Sí. Ya está limpio entero. Ahora lo vamos a cortar por la mitad. Que me gusta dejar muy claro por la mitad. Y ahora por el medio. Vale, lo que es la mitad y lo que es el medio. Muchas veces hay personas que se equivocan. Lo cortamos por el medio. Y lo vamos a dejar ahí reservado en un platito que tenemos ahí preparado. Ahí le vamos a echar un poquito a limpiar el otro. ¿Y que limpiar los dos? Así, nada más. Hacerle un cortito en el medio. Mirad, muy bien. Mirad. Un cortito en el medio. Perfecto. Y ahora el otro. Esto quiere decir que es que es medio para cada comensal. Tenemos dos para cuatro personas. Vale. Ya está limpio. Solamente esa grasita que le queda. Eso le viene muy bien al solomillo para que se hidrate. Y a la hora de hacerse, pues, quede jugoso. Porque si no quedaría muy seco. Entonces le debe de quitar toda la grasa. Se lo más gordo. Lo más imprescindible. Ahí. Lo vamos a poner ahí. Y ahora vamos a proceder inmediatamente a limpiar el otro. Mirad. El solomillo ya está limpio. ¿Lo veis? Y partido por el medio. Entonces, esto le vamos a echar. Vamos a ponerle un poquito de sal. Un poquito de sal. No le pongamos mucha sal porque pasa que el queso es un poquito fuerte. Vamos a echarle un poquito cristiano también. Así. Un poquito. Ya está. Y ahora le vamos a echar un poquito de pimienta. Esto lo vamos a dejar aquí. Un poquito nada más. Porque ya os digo que el queso es un poquito fuerte. Y entonces no vamos a echar muchas cosas. Y ya la salsa no vamos a echar ni sal ni nada. ¿Vale? Bueno, esto lo vamos a dejar aquí reservado. Y ahora venimos por aquí y aquí tenemos un calderito. Como veis, mira, un calderito preparado. Lo que se caliente un poquito es esta cebolla, que os lo vuelvo a enseñar otra vez, picadita muy pequeñita. Brunua se llama. Picadita muy pequeña. ¿Vale? Ya os enseñé, vais para atrás con mis vídeos, porque yo he hecho muchos vídeos. Y si me vais siguiendo, pues sabéis que ya os he enseñado los cortes, las brunas, cómo se corta la pimienta, cómo se corta la cebollita. Bueno, pues esto lo vamos a echar aquí. Esto ya está. No hace falta que esté muy caliente. Le vamos dando vueltas. Ahora. Hay que esperar a que esto se poche bien pochadito un poquito. Vamos a esperar. Esto va a tardar como un par de minutitos. Que se poche bien. Bueno, pues como veis, la cebolla ya está bien pochadita. ¿Vale? Está rehogadita y tal. Entonces ahora lo que vamos a hacer es echarle el vino. Mirad. Medio vasito de vino. Mirad. Medio vasito de vino. Lo veis mejor así. Que yo muchas veces subo las cosas y no me di cuenta del cámara. Así. Medio vasito de vino. Cada uno. Ay, ahora con esto no lo escucháis. Cada uno podemos echar el vino que tenemos en nuestras piedras. Es un vino seco, blanco. ¿Vale? El que estamos usando. Yo sé que cada sitio, pues, pero un vino blanco de guisar. En todas partes hay vino blanco de guisar. Esto tenemos que dejarlo que reduzca. Ahora, a partir de aquí le vamos a echar el queso. Pero esto hay que dejarlo que reduzca como otros dos minutos. Que reduzca todo el alcohol. No nos interesa nada. Mirad. Esto se ha consumido entero. Este es el tema. El alcohol se tiene que consumir en el vino entero. Entonces le vamos a echar en los 50 gramos. Acordaros. 50 gramos de queso de cabrales. El queso de cabrales lo vas a encontrar en cualquier superficie, de supermercado, de cualquier sitio. Porque esto es un queso súper famoso. Es un queso bonito. Este hay que darle muchas vueltas para que se disuera bien. Y además lo vamos a bajar del fuego. Porque no nos interesa que se nos pegue. Porque él se puede pegar. Lo vamos a bajar. Lo vamos a poner en un vino. Ahí en un vino. ¿No veis cómo se puede pegar en el fondo? Lo vamos a bajar en un vino. Y darle muchas vueltas. Este es el poquito de trabajo que tiene. Bueno, pues llegó este punto que más o menos ya lo tenemos. Lo que vamos a echar es un poquito de coña. Lo vamos a separar del fuego. Mirad que... Bueno, porque no podía olerlo. Le vamos a echar un poquito de coña. Este poquito de coña lo vamos a flambear. Vamos a apagar el extractor. Mirad, un poquito. Flambearle un poquito nada más. Que se queme el coña. Hemos apagado el extractor. Siempre tienes que tener la campana extractora de apagarla. ¿Vale? Lo volvemos a poner en el fuego. Esto es lo más... Es un poquito delicado. Es un poquito delicado porque hay que tener mucho cuidado. De que no se queme el queso. Pero mirad, ya está disuelto. Entonces, llegando a este punto le vamos a echar el vaso de nata. Un vaso entero. 250 mililitros. Usar siempre nata para cocinar. Ahora vamos a subir el fuego. Ya le vamos a subir el fuego porque lo que me interesa es que la nata reduzca. Y que salga una salsa espesita. ¿Vale? Y ya está. Es que la salsa no tiene más. No puedes poner más gola y ya está. Y lo que digo. Usar nata de cocinar. No de montar. De la marca que queráis. Vais a la superficie de supermercado. Y la usamos. Esto hay que dejarlo reducir como 5 minutitos. Ahora aquí a fuego. Como os habéis dado cuenta, creo que hay que andar un poquito deprisa a la hora de disolver el queso y flambearlo. Y ir un poquito rápido. Para que no se quede. Nada más. Es la única... Es lo único que tiene un poquito que es más complicado. La única complicación que tiene. Pero bueno, tampoco lo considero mucha complicación. Lo esperamos 5 minutos. Bueno, pues mientras que la salsa como hay que esperar 5 minutos, pues este es el momento de que vamos a encender el otro fuego. Y aquí vamos a poner un poquito de aceite. Mirad como está cociendo la nata. ¿La veis? Bueno, como está cociendo muy deprisa, la vamos a bajar un poquito de fuego. Para que se haga despacito. Para que en una salsa duela. Y ahora vamos a coger un poquito de aceite de oliva. En oro de nuestra tierra. Que siempre os digo. Comprad siempre productos de la tierra. De donde estéis. Los tomates. Las verduras. Todo. Donde viváis. Hay tiendas pequeñitas que le tenemos que dar de comer. Es lo mejor que es. Bueno. ¿Veis? Esto va hirviendo despacito. Vamos a bajar el fuego para que no cueza muy deprisa. Que reduzca despacito. Y aquí hemos puesto una sartén. Y aquí es donde vamos a hacer el solomillo. Porque esto ya está prácticamente. Tenemos la salsa reduciéndose. Y ahora vamos a hacer el solomillo. Vamos a esperar que se caliente un poquito el aceite. Y ahora echamos el solomillo. Mirad. Esto ya está caliente. Entonces vamos a coger. Vamos a poner. Esto hay que hacerlo de dos en dos. Porque la sartén. Y la sartén no es muy grande. Esto hay que hacerlo de dos en dos. Esto serían como dos minutos. Los dos minutos por un lado. Y dos minutos por otro. Esto lo que hay. Y ahora ya la salsa. Mirad. Ya está. ¿La veis? Pues ahora lo que vamos a hacer es apartarla del fuego. Para que no siga cociendo. La tenemos que colar. Ahora os voy a decir como se cola. Y ahora. El solomillo la vamos a tener dos minutos por un lado. O dos minutos por el cielo. Y también lo que hay en el centro. No es dejarlo poco esto. No es una ternera. Y con la ternera la decimos a medio o cinco. Y sería un minuto y medio. Y dos minutos y medio. Por eso hay que hacer tres minutos por cada lado. Vamos a esperar que se lo vaya. Bueno. Mirad. ¿Cuándo sabemos que la carne está? Pues si la veis que el 50% de la carne está casi blanda. Ese color blanco quiere decir que solamente le queda un poquito. Entonces ahora. ¿Veis? Este es el punto de la carne de cerdo. El cerdo tiene que estar muy, muy bonito. Mirad. Este es el punto. El cerdo no puede estar poco antes. Y ahí es un minuto más largo. Esto es muy bonito y la parte. Porque no es cierto. La mayor parte. Pues la parte es de nuevo. Ahora lo sacamos y metemos el otro. Bueno. Pues ahora mientras hacemos la segunda tanda de hacer lo que se está haciendo. Lo que vamos a hacer es colar las falzas. No se es falza si no se quiere colar. ¿Vale? Y yo me gusta más colarla porque queda más fina. A la hora de verlo con echarla en la carne. Vean los poquitos grumitos que tienen del queso. Lo de la cebolla. Pues lo de eso. Pues te quita. Y entonces pues la colamos. Le ponemos un colador. Le damos así de vuelta. ¿Veis? Y lo que queda aquí. De la pimienta. De un poquito de queso y de tal. Pues. Lo quitamos. Con una valillita lo quitamos. Mirad que salsa ha quedado. Y ahora esto es para ponerlo encima. De solomillo. Ha quedado una salsa espectacular. Ahora cuando emplatemos ya veréis que lo bonito que queda. Te echo un poquito. Yo lo explicaré. ¿Vale? Vale. Pues mirad. Esto ya está. Aquí tenemos. Aquí tenemos las cuatro raciones. ¿Vale? Muy bien. ¿Vale? No sé si lo veis bien. Porque claro. La cocina tampoco está mejor. Pero bueno. Aquí lo tenéis. Las cuatro raciones. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ponerlo. Vamos a emplatar un trozo, una ración por persona. Estos son para cuatro personas. Que vosotros queréis hacer para dos personas. Pues me lo que queréis para hacer mamá. Pues ya sabéis. Es un solomillo para dos personas. ¿Vale? Ahora vamos a emplatar y os voy a decir cómo emplatamos. Mirad. Vamos a poner un trozo. Vamos a... ¿Cuál cogemos? ¿Cuál es el trozo? Pues ahora vamos a ver. ¿Cuál es el trozo? Mira. Este robo de una sartén es un ratito. No sé. Pues este que está más hechito. Lo vamos a poner aquí. ¿Vale? Este es uno para... Vamos a presentar un plato. Y ahora aquí tenemos la salsa. Y la cogemos al plato para no manchar. Si se mancha se limpia. Y te lo vamos a echar un poquito por encima. La salsa le que sale mucho. Tiene un par de cucharaditas. Porque es algo corto. Y mire, ya la hemos manchado. Bueno. Ahora voy a poner un papelito. Bueno. ¿Ven? Se limpia y ya está. Así. Y ahora lo que vamos a coger es... Yo he hecho papa frita. ¿Vale? Porque me parece que a esto le va muy bien la papa frita. Entonces vamos a poner unas cuantitas de papa frita. Me cantoca mucho. Las panlas. Y dejamos a los comensales que quieren. Si quieren más se ponen en la mesa. Así. Más o menos. Yo creo que así está bien. Y después aquí tengo una salserita. Como veis. Que lo que vamos a hacer es... Pues echar la salsa. Un poquito de salsa en la salsera. Ahí. Y ahora el que quiera. Un poco más de salsa. Esto lo llevamos hacia la mesa. Y el limpito. Así. Y con su salsera para que quiera más. Yo creo que así está muy bien presentado. Muy limpito. Y muy bueno. Y... Os digo una cosa. Esto... Me ha quedado espectacular. No sabéis el olor que tiene. El sabor que tiene. Porque yo no lo probo. Probar siempre las cosas. ¿Vale? Bueno. Y ahora pues ya llegando a este momento. Pues llegando a este momento. Me despido de vosotros. Siempre dando las gracias por todos los suscriptores que tengo. Y reclamando. Compartir. Compartir a vuestros amigos. Para que me tenga yo más suscriptores. Y comentarme. Que me comentéis lo que queráis. Que yo lo voy a contestar. ¿Vale? Espero que os haya gustado mi vídeo. Y... Bueno. Si os ha gustado este. Voy a seguir subiendo más. Venga. Un saludo. No os entretengo más. Que soy muy pesada. Bye, bye.